Porque quisimos respetar al Ecuador ante el mundo y no íbamos a permitir que un prófugo de la justicia se nos lo lleven del Ecuador. Hoy en día podemos decir que la campaña ha empezado para el 6 de febrero. ¿Por qué? Porque todos los que fracasaron en el pasado y quieren en un futuro estar en el lugar donde estamos nosotros, ya empezaron a atacar. Ustedes, valientes policías que se encuentran desplegados en todo el territorio nacional, conocen de cerca al peligroso enemigo que enfrentamos. Está en la calle, pero también está escondido en esferas políticas, en empresas, en las cortes y en la función judicial. El narcoterrorismo actúa con violencia, sin importarle la vida, sin importarle nuestras familias, sin importarle los inocentes, porque solo buscan impunidad de todo tipo. Y sobre todo poder para mantener esa impunidad. Todos aquellos que son serviles al crimen organizado y al terrorismo tienen sus manos manchadas con la sangre de las víctimas. Son cómplices del dolor de las familias, a las que les arrebataron a un ser querido y serán juzgados como tal. Nosotros no permitiremos que el crimen nos arrebate nuestro futuro, nuestro Ecuador. Lo he dicho antes y lo reitero ahora. Ustedes cuentan con el respaldo político y jurídico para su accionar. Ustedes cuentan con el respaldo político y jurídico.